china es conocida por muchas cosas y una de ellas es por llevar a cabo las torturas más dolorosas más inhumanas y más creativas del mundo quieres saber cuáles quédate y yo te lo enseño muy buenas a todos soy el alien rosa llevo desde 2017 viviendo en china y hoy vamos a hablar de torturas lo primero deciros es que en este vídeo me he centrado en torturas que se hacían en la antigua china porque también hay torturas que se hicieron prácticamente hace cuatro días que si veo que este vídeo os gusta y la gente se suscribe traer en un próximo vídeo además otra cosa que quiero mencionar es que muchas veces estos métodos de tortura forman parte de ejecuciones de formas de ejecución dicho esto empecemos esta tortura consistía en unas agujas de unos 5 centímetros de largo que se introducían por debajo de la uña y no penséis que introducían un poquitín la aguja sino que a veces esa aguja atravesaba toda la uña por debajo y acababa saliendo por el otro lado y cuando se cansaban de las uñas si no habías tenido suficiente podían irse también a la planta de los pies o incluso había casos que llegaban hasta los ojos este tipo de tortura era bastante popular entre las mujeres porque causaba mucho dolor pero a la vez no provocaba marcas seguramente que la castración no te venga como algo nuevo a la hora de torturar a un hombre pero a diferencia del occidente donde mayormente se extirpaban los testículos para que así se interrumpiera el linaje de esa persona en china pues se extirpaba el pack completo y lo más interesante de esto es que no todas las veces era como un castigo sino que hubo una época donde la castración era necesaria si querías adquirir un puesto de funcionario público si querías entrar al servicio imperial y era bastante frecuente que la gente se auto amputar a los genitales para poder entrar a estos puestos de hecho el emperador valoraba muchísimo más la opinión de estos consejeros de eunucos el burro de madera chino que no confundir con el burro español era un burro construido de madera tal como dice la palabra que en el centro de la montura tenía uno o dos palos de unos 30 centímetros de largo y unos 5 centímetros de diámetro que se utilizaba mayormente para castigar a mujeres que habían sido infieles oa mujeres que habían asesinado a sus maridos en un principio se creía que era un instrumento sólo realizado para mujeres pero la verdad es que también se había utilizado para castigar hombres este instrumento consistía en sentar a la víctima introduciendo uno o dos palos por los orificios de la víctima atarle en las extremidades inferiores al propio burro y entonces dos personas se encargaban de portear el burro por toda la ciudad para exponer a todos los ciudadanos el crimen que esa mujer o hombre había hecho cada vez que la víctima forcejeaba o se movía causaban más dolor en la mayoría de los casos incluso causando daños en los órganos internos lo cual acababa con la muerte del sujeto tenéis que pensar que aunque esto a veces no acabará en muerte este era el mayor insulto que a una mujer se le podía hacer por aquel entonces y la mayoría de ellas si no acababa muerta se suicidaba después de ello otra de las torturas aunque ésta sí o sí acababa en muerte era la de calentar plomo hasta que empezara la bullición a unos 400 grados entonces con una cuerda empezaban a estrangular a la víctima que se quedaba sin aire pronto y en el momento que liberaban esa cuerda y la víctima empezaba a jadear entonces arrojaban todo el plomo hirviendo por la garganta de ese individuo lo que hacía que el condenado sufriera quemaduras pero de dentro hacia afuera por eso era una tortura que se consideraba el ser quemado vivo porque te quemaban pero de dentro hacia afuera y obviamente la víctima pues moría al cabo de pocos segundos los cinco dolores era un método de sanción que en china se utilizó durante muchísimos años cabe decir que durante todos esos años fue variando el método que se utilizaba pero en la antigua china los cinco dolores hacían referencia al primero que era el marcaje el marcaje del delito que había cometido con fuego o con tinta en la cara del individuo segundo la extirpación la amputación de la nariz tercero la extirpación o amputación de las rótulas en algunos casos se decía que era un pie o dos pies en cuarto lugar extirpaban los genitales de la víctima y por último el último castigo el quinto castigo en la muerte la decapitación del individuo lo de separar las extremidades no consistía solo en cortar una extremidad y ya está sino que se ataban piernas y manos a unos carros tirados por caballos cada carro estaba atado a una extremidad y entonces al unísono se ponían todos a tirar lo que causaba que la víctima a entrar en un intenso dolor ya que sus articulaciones empezaban a separarse empezaban a romperse entonces la piel y los músculos empezaban a resquebrajarse hasta que las cuatro extremidades salían despedidas de la víctima y sólo quedaba un torso la tortura de los mil cortes consistía en atar una víctima a un poste y el objetivo era hacer que la víctima recibiera la mayor cantidad de cortes posible durante varios días y que la víctima no muriera solían hacerse unos 350 cortes diarios y según se cuenta el récord estaba en 3.357 cortes antes de que la víctima muriera y se ve que si los familiares pagaban un soborno a veces a la víctima se le daba opio para así drogarla y que sufriera menos dolor y al final cuando se creía que estaba a punto de morir la víctima lo que se hacía era empezar a descuartizar la a quitarle pedazos de carne y se les ponía delante de la víctima antes de que muriera por decapitación este método de ejecución se utilizó hasta principios del siglo 20 así que si buscáis en google encontraréis imágenes de casos reales yo no puedo ponerlas aquí porque esto youtube pero yo sé que muchos tenéis el morbo de ver imágenes reales así que si queréis ahí están y antes de que salgáis del vídeo dejadme deciros que si os interesan temas relacionados con china y cosas interesantes del país aquí os dejo una lista donde podéis encontrar varios vídeos que he hecho aparte os podéis suscribir y así podéis estar al tanto de estos nuevos vídeos que vaya subiendo y nada más nos vemos en un siguiente vídeo chao